Mira, te voy a mostrar cómo es una pastelería acá en Alemania. Mira, esta es la vitrina de la parte de afuera. Estos son unos mazapanes. Mira, esos pastelitos pequeñitos. Son los benditos Petit Fuchs. Mira, hermoso. Y estamos acá en la calle. Y ahora con un día de mucho sol. Y a la gente le gusta, les encanta tomarse un cafecito bajo el sol porque es muy agradable. Ahí está la entrada. A ver, vamos a ver. Es hermoso. Acá vienen unas tortas que te mueres. Bueno, ya entré y no quiero molestar mucho, pero quiero que lo veas también. Voy a hacer como que hablo por teléfono. Mira qué lindo. Y acá están todas las pastelitos. Bueno, entonces corto para poder tomarme mi cafecito y ahora te lo muestro. Gracias por ver el video.